y 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 sí y 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 Yo no sé, como quiera, si no le gusta build, cambia la build, vale, no, 0 build, ok, 0 build. Very upset, yo. ¿Vale, Spoha, has your crown? No, creo que no. ¿Qué pasa? ¿Quién canceló el matchmaking? Very upset, yo otra vez. Perfecto. ¿Qué pasa? Oh. 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 ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. ¿Y es? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? No. No, ese no es Declin. ¿Cómo sabes que es Declin? No. ¿Dónde está el barco? No. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Hay bastante personas, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! Es muy bueno. No es que se hagan muy bien. No es que se hagan muy bien. ¡Ay, qué mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 locos de darle. ¡Suscríbete al canal. ¡No! No, 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 no! No, 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 no! ¡Gan, no, no, no! nghittizan ti com 최ito! ¡Vález, no team! ¡Vález! ¡Vález, no team! ¡Nos, no teame! no puedes ser banjado no 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 si no para nada no quiero esto quiero esto quiero esto 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 no daddy why didn't you do that bye vamos a ir guys al tren dad jump you guys are so neat i didn't even do nothing jump to the train hurry don't do that don't do that jump i could have made it that's it that's it that's it that's it actually dad i think it's better if we get off the train ok no ok the train says you have to get a storm mhm you guys are minis i'm not following you anymore well minis minis i'm killing myself no i'm alone no no vale that's not gonna work definitely do it then fine i'll do it no 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 you're gonna eat on the train no but if we go down we can't wait but if we go down we can't wait no i'm not sure i got a shield i got a shield i got a shield let me zip on it i got a shield ¿Donde? Valentina ¿Vale? Sí, creo que fue Vale ¿Puiste tú, Vale? Sí I need shield Vamos por... Give me shield Give me shield There here, give me shield I don't have any, Vale What did you do? I don't For the medal I even saw you Vale, I don't have anything Yes, you do I don't have anything, Vale Yes, you do Ok, you wanna see what I have? Yes BOTS I'm going to kill the bot You're going to kill up there I'm going to kill you Yes, I'm fighting with people right now What part? Ok Ok Vale He's going to kill the bot Vale, do you want to see what I have? Yeah Look Here The elves are ¿Están fighting right now? ¿Están peleando? No, los lobos. Soy el único que no hay que ir. Vale. Ya, el bus va a salir. Vale, mira, mira, mira. ¿Sí? ¿Qué? Yo estaba chico, ¿ok? Yo lo hice. Tienes más. No, me ayudó pero no. Tienes más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, no, no, no. No, no. Espérate. Espérate. Dejame en mi sala, Soli. No, ya no quiero, ya no quiero nada ¿Cómo va? ¡Dal! ¡Ya no quiero nada! ¿Quién tiene el medallio? Estoy corando Vale, ¿fuiste tú otra vez? Sí, vale, un fin a ser ¡Vamos por el otro medallio, don Gage! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos a ir por ahí! ¡Ah! ¡Lumos no vienen! ¡Vamos! ¿Dónde hay un disparo? ¡Han de, no, no! ¡Han de, no! ¡Solo es B! ¡Solo! ¡Headset! ¿Qué? 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 Anonimo ¡Oh, Dios mío! Es tan divertido Los del medallion están por acá Yo los vi, están por aquí cerca y cagáis Mirenlos ahí, están nadando Mirenlos ahí ¿Qué los viste? Mirenlos ¡Ah, ahí está uno! Usted sabe que se muere ¿Qué? 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 Porque ya lo necesita más Por favor ¿Qué? 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 ¿Qué?